Físicamente no he estado al 100%, pero igualmente creo que ya ha hecho un gran partido y que se ha merecido ganar en todos los momentos. Yo estoy muy contenta por la medalla, que no me la esperaba para nada. Venía aquí para disfrutar del torneo y para disfrutar de la experiencia y bueno, me vuelvo a casa con una medalla de plata, así que muy contenta. Pues me llevo muchas cosas, no me esperaba tan buen ambiente entre todos los deportistas españoles. Me esperaba más que cada uno fuese por su lado y para nada. Veo que todos son una gran familia y que da igual que acabes de llegar, que te meten dentro de ella y me ha gustado mucho. Sí, sí, es completamente diferente y ya te digo, a mí me gusta mucho jugar en equipo y bueno, aquí aunque jueguen en otras disciplinas, somos todos un equipo y como somos todos del mismo país, pues agradece tener un momento de apoyo con los demás y me ha gustado mucho.